Por primera vez en Puyango al Amor Llega el Festival de la Alegría y Emociones Mega Kids Ecuador 2019 Juntos por primera vez Bartolito era un gallo que vivía La Granja de Cenús L-O-L Surprise La Muñeca LOL Surprise Mickey Mouse Y la Casa de Mickey Mouse Teatro Musical Show en Vivo Este sábado 6 de Julio Dos funciones 13 horas con 30 Y 18 horas con 30 En el Coliseo de Deportes de Al Amor Invitado especial Ponchito El payaso cantor de América Dog Show Los perros más inteligentes Mago ilusionista Puntos de venta Hotel SICA Con el auspicio de GAT Municipalidad de Al Amor Te lo trae Mundieventos Latino